Yo no ando con filtro, si yo me siento, tengo un sentimiento, yo lo hablo, yo lo digo, yo no tengo algo en la lengua que me dice, oh no digas eso porque te van a juzgar o no. ¡Vámonos! Yo, Ren, ¿tienes un 100 en ti? Sí. Déjame verlo. Déjalo al niño, güey. Ah, como 30 mil. ¡Cuáles son americanitas, cuidado! Algunas personas tienen la duda, sí, en algún momento, ¿cuánto tiempo pisaste la cárcel? En la vida cometes errores y aprendes, si no cometes errores no vas a aprender nada en la vida. ¡Nuestra seguridad se acaba! Me tenían que pintar con una botella, güey. ¡Qué bueno! ¡Los vemos, caras de mi miembro! Bienvenido a mis territorios, aquí yo soy el pinche dios del interneist. ¡Sí! Señoras y señores, 69 está al volante con el esculpeo dorado. ¡Qué está! No mames, que buena peda se aventaron ayer, eh Creo que le metieron droga a la botella Pero a la última no, las primeras no había pedo, pero ya a la última si estuvo bien culera Sí. ¿Hace cuánto que no venías acá a la ciudad de México? Nunca he venido. ¿Nunca habías venido? Yo creo que cuando primero fui a visitar a mi tía en Puebla, creo que llegué aquí por el aeropuerto y tenía que guiar dos horas. Pasa que lo que siempre he comentado es que en Estados Unidos y en México, a pesar de que existe el internet y todo eso, de repente como que existe una cultura distinta, artistas y édolos distintos. Obviamente, pues tu carrera la has hecho en Estados Unidos, güey. ¿Qué tanto has sentido esos cambios o qué tan difícil ha sido? Pues penetra al resto de México con tu música. Voy a decir difícil y es difícil porque yo soy de mamá mexicana, papá puertorriqueño, pero yo empecé en el mercado norteamericano. Yo canto, yo hago música rap. No soy reggaetonero, no soy banda, no soy artista que canta en español. Yo me hice, yo soy un artista americano, ¿sabes? Es que hago música rap, hip hop. No, yo no te creo porque tienes pinta de reggaetonero y cantas con grupo firme. Sí, sí, no, pero ahora, como te digo, haciendo latino, se me pegó difícil venir a México, venir a todos los países latinos porque no tengo la música, ¿sabes? Para hacer gira en países latinos, como, ¿sabes? En Sudamérica, México, en todo. Sí, pues era puro pinche rap, ¿no? Puro rap y en inglés. Sí. Nada más. Sí. Y ya de repente, pues parte de esta tendencia, no sé si, ¿cómo te ha recibido la gente cuando empezaste a cantar como en esta parte regional con el pinche Edwin y su pandilla? Te tomaron como que, ah, chido. No, y eso, eso es lo que yo quiero tocar, lo más importante de esta entrevista es tocar en eso que yo no vine a la regional para pegar sonido, pegar, yo soy mexicano de verdad. Yo no vine como un artista que hizo, yo desde el principio de mi carrera he subido la bandera de nosotros de México en alto desde el principio. De la primera canción que me pegué, tenía mi camiseta de México, en todos los videos, en todas las entrevistas, yo digo que soy mexicano y soy muy orgulloso de ser mexicano. Y ningún artista mexicano se ha pegado en el mercado americano, norteamericano, de lo más alto. y desde el principio de mi carrera siempre subo la bandera de nosotros en alto. Y cuando hice la canción con firme, yo no vine a buscar sonido ni buscar pegarme, yo se lo debo a mi país porque ya hice el trabajo en el mercado americano en que nos respeten y vine para, tú sabes, se los debo al público mexicano. Sí pasa que está pegando, está tratando de hacer esos crossovers, muchos artistas que no tradicionalmente no era así, no tocaban o no cantaban ese tipo de música. Y están tratando de... Yo digo, mira, yo no quiero, ¿sabes? a señalar a la gente ni a sentir mal a la gente, pero la música mexicana ahorita es lo más grande en el mundo. Está creciendo muy alto, ¿sabes? Lo que está pasando ahora. Como te digo, lo que, como usted mencionó, lo de Bad Bunny, de Maluma, y esa gente, ¿sabes? Ellos ven que la música mexicana está creciendo mucho y no tengo nada malo que decir. Estoy orgulloso que apoyen a nuestro país y apoyen a nuestra música, pero, como te digo, yo no veo nada malo. Me encanta que ellos están haciendo lo que tenían que hacer ya mucho tiempo atrás. ¿Y cómo llegaste con Grupo Firme? ¿De dónde los conocías o apenas los conociste cuando grabaron o qué? No, estamos haciendo música en el estudio. Yo estaba haciendo mi disco en español que yo saliendo, yo saliendo de la cárcel hice un contrato de un disco en inglés y un disco en español y estoy trabajando ahorita en mi disco en español y yo ya me dije que es tiempo que yo haga algo con un artista mexicano porque se le debe al público y cuando estaba haciendo mi investigación de quiénes son los más duros en el mercado mexicano, muchas gentes alrededor míos dijeron firme y yo le dije una amistad mutual que los quiero conocer y pasó el mismo día que suerte que estaban en Miami y Edwin vino con el grupo y los conocí. ¿sabes manejar? no, no sé pero estoy aprendiendo mira le voy a hacer así no mames vas a ver cómo le hago uy cuando veas cómo le hago no, no está respondiendo esta chingada no, mira traigo 4x4 cuál es el pedo cabrón no, mames a la verga ay no, ya llegas si sabes madre, huevo que sea ahorita también sé matar la madre esto es pendejo chillo ahí están bien hijos de su puta madre chinga tu madre dale, dale ya era hora ya era hora de que pegara este tipo de música ¿no? como a nivel mundial a nivel mundial sí porque por mucho tiempo también estuvimos dominados e influenciados pues sí por el rap pues sí por el reggaetón pues sí por muchas cosas pero ahora es también muy muy curioso que la música regional está influenciando a otros países y otros géneros musicales eso está de huevos ¿no? sí sí ya es tiempo es tiempo de los mexicanos ajá ¿y por qué te juntas con gente tan despreciable como el grupo firme? elige tus amistades no mames son buena gente son buena yo me acuerdo cuando casi era todo decente no tenía tatuajes ni nada era bien portadito te juntaste con esos pendejos y ya te volviste un desmadre ajá son son malas influencers me enteré que unos güeyes hicieron un pinche mural de ti cabrón qué bueno qué pasó ustedes son los pinches estorbosos quiten su chingadera pendejos no mames chica tomado es cierto que los haces ver como unos pinches bebés a la hora de estar chupando son unos pobres pendejos comparado contigo no aguantan para que el grupo firme no le aguante el paso a alguien no mames es que yo vi esos videos donde así que están en la cocina que están tragando y que están echando el chupe se ven hasta el pito y tú te ves chingón sí o no sí porque siempre tienen su botella de agua ahí son tramposos ¿verdad? ¿tú qué es lo que más chupas? la boca pero de alcohol ¿vodka? ah esa es la boca ¿de quién güey? el vodka la vodka ah sí la vodka ¿y cuánto es tu promedio de chupas? así que digas ¿a qué nivel dices no mames ya me estoy pasando de mucho alcohol? ah cuando me desmayo de me lo quedo tirado ah mira ya vamos llegando güey ya vamos llegando donde te hicieron tu pinche este tu grafiti güey ¿sabes cuál es el lugar más peligroso de México? no güey este pito ¿sí? el pito es verga ¿no? y de los grupos firmes ¿quién te aguanta el paso? ¿quién es el primer pendejo que se cae? ay el dilon el dilon se ve más fresa es porque está gordito dale un saludo ¿quién es el campeón? ¿quién si te aguanta el paso? no edwin edwin el primer día que fui para el concierto de ellos en Fort Myers allá en Florida llegué a las 8 edwin ya estaba flameadón ya estaba tomando en la tarima porque así ellos hacen los conciertos donde se ponen a beber en la tarima desde las 8 llegué 8 9 10 11 12 él paró cantar como a las 12 y media después de las 1 hasta las 8 de la mañana estábamos tomando y ese güey yo ya me dormí y cuando me levanté a las 10 todavía estaba cantando y bebiendo me dijo el seguridad mío dice es güey no ha dormido no güey o sea que te ganó edwin si me ganó esa noche es exclusiva el pinche edwin pone a temblar hasta el pinche Dixie Line a qué traemos ahorita cómo te llamas Cristian Nahual ok el pinche Cris va a ser nuestro nuestro guía aquí para decirnos como por dónde nos matemos cómo están carnal ya junto a todos los pincheros de la ciudad estamos ya nosotros somos de la fundación de hacerle Tepito es Bendito que es una ONG que con mucho cariño y respeto le abre las puertas al barrio a la gente para que hagamos cosas chingonas y ahí están ya todas las motos eso oye y por qué le hicieron un pinche mural al 69 al Dani porque es mexicano porque es nuestro carnal ¿no? y qué pedo vas a meter las canciones regionales en tus conciertos también ya o qué sí porque ahorita te has subido con Grupo Firme a cantar esta rola no 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 ha subido ¿ah no? no ha subido ¿a poco? ¿cuándo va a ser? iba a ir mayo yo me comprometí el 27 de mayo ah claro allá en el sofá allá en el sofá en Los Ángeles pero ni me di cuenta cuando me comprometí que yo tenía un concierto el 27 de mayo en Holanda ¿ah vas a ir hasta Amsterdam? sí no mames ahí está bien tranquilita ni te la vas a pasar bien no wey no mames yo no sé quién tenga más dinero tú o yo que te dejo yo mira tú wey no mames ay cabrón no mames esto va de más que todos tus estudios si es que hubieras estudiado alguna vez en la vida ¿cuánto asciende tu fortuna? ¿o por qué chingados estás regalando dinero en la calle y todos esos videos virales que se han hecho? hay mucha polémica acerca de eso y luego dicen no como yo digo que el dinero cuando te mueres no te lo llevas por eso lo tiras al piso no al piso pero para la gente que de verdad lo necesita porque mira yo tengo 50 millones de dólares y tú tienes 500 millones de dólares yo tengo 50 tú tienes 500 tú tienes más que yo pero yo voy a vivir la misma vida que tú vas a vivir porque con 50 millones uno de 500 millones vive la misma vida claro lo único es que tú miras tú tienes el dinero ahí nomás lo estás subiendo pasar y gastar tú te compras un carro y yo también me compro el mismo carro tú te compras una casa y yo me compro la misma casa yo ya tengo casa carros mi mamá está bien mi hermano está bien mi familia está bien estoy feliz yo no estoy tan bien ¿no tienes algo que te sobra? ¿por dos? ¿por dos quién más? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y por eso es porque hago lo que hago ajá ¿te gusta repartir? me gusta que todo el mundo yo nunca me gusta comer y la otra persona como yo nunca me voy a sentar en una mesa y como y la otra persona no está comiendo ¿me entiendes? claro existe por lo menos en México existe este pedo de ¿cuánto estás donando? ¿cuánto estás regalando? y dices pues te estoy regalando esto ¡ah! ¿y por qué no estás regalando todo esto? ¿por qué no estás donando más? y la gente empieza a chingar ¿no te pasa así? de que a pesar de que estás donando o estás regalando dinero así random de todos modos la gente dice ¿y por qué no regala más? ¿no te pasa? sí hay un dicho en inglés ¿verdad? ajá que ok la gente va a hablar no importa si yo ahorita hago un 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 algo bueno la gente va va a hablar o va a tener un comentario tú sabes negativo o algo como se dice en inglés ¿verdad? yo puedo tener una entrevista ajá que tú me preguntes Dani ¿cómo te sientes de tu mamá? y yo digo yo amo a mi mamá yo la amo mucho yo la amo la amo la amo no puedo vivir sin ella ajá mañana cuando sale sale la entrevista va a haber un título en las redes que va a decir Tekashi dice que ama a su mamá pero odia a su papá ¿me entiendes? a huevo porque así son las redes yo hago esas notas de exclusiva ¡EXUSIVA! Daniel ama a su mamá y a su papá pero le caga a todos los demás bueno aquí en Tepito hay de todo hay este la camiseta que quieras el pants los tenis que quieras los consiguen y este y también dentro de muchas cosas que hay es la pinche cultura y los pinches artistas urbanos los que te pinche hicieron un mural en tu honor cabrón entonces ¿cómo te sientes cuando te enteraste de la noticia? oh no si me lo mandaron hoy en la mañana y me sentí muy feliz y me dijeron que íbamos o no no me dijeron que íbamos oye pero pero es que eres un cabrón que siempre has estado metido en la polémica wey no por tu estilo por esto que hablamos del varo por la gente con la que te juntas o sea no creo que sea tan fácil además además o a pesar de que echas desmadre y te la pasas cagado de risa no ha de ser fácil vivir con ese hate ¿no? con ese troleo de la cara no wey porque como yo soy una persona que no hay filtro wey yo no como te dice yo te conocí hoy o maybe te conocí 20 minutos atrás ajá yo nunca te hablé nunca te dije no vamos a hablar de esto no vamos a hablar de eso no hay filtro aquí yo te conozco vamos a hacer la cosa a tu forma lo que tú quieres hacer lo que tú quieres hablar lo vamos a hablar no no pongas esto yo no brego así yo creo que soy un artista bien como se dice problemático bien controversial porque no hay filtro aquí yo no ando con filtro si yo me siento tengo un sentimiento yo lo hablo yo lo digo yo no tengo algo en la lengua que me dice o no digas eso porque te van a juzgar o te van a criticar yo lo digo porque así me siento y ya no hay censura no wey bueno entonces vamos a hablar de putas es cierto que andabas con la Nicki y Minash no wey ay cállate bueno pareciste a este a tus besotes si ah wey soy una como llegaste a hacer ese tipo de colaboraciones digo naciste allá y te has desarrollado musicalmente allá y te juntas con los chingones porque pues estás a su pinche altura pero pues no es tampoco tan común que un wey con ascendencia mexicana esté ahí en las grandes ligas no wey nunca ha pasado wey por eso te estoy diciendo que cuando me cuando me hiciste cuando me hiciste la pregunta que ah porque hice la canción con firme y todos estos artistas están haciendo la música regional yo yo lo hago porque se lo debo al público mexicano porque soy mexicano otros artistas cuando lo hacen no sé por qué lo hacen pero soy orgulloso y estoy muy feliz que están subiendo nuestra bandera en alto yo en el mercado americano nunca había un mexicano que subió al nivel que yo subí y por eso te estoy diciendo que la bandera de nosotros se tiene que respetar y por eso la metí duro así en el mercado norteamericano mira a ver lo que quieras ¿qué quieres? ¿quieres un DVD? todavía usas DVD 6,9 no es un DVD yo run you got a hundred on you let me get it fast dáselo a niño güey mira te lo pasa el tekashi gracias así es chécalo bien de cuánto es son 100 dólares cabrón ¿esto sabes cuánto es? 100 100 pesos no el peso son como 1800 pesos güey cámbialo cámbialo cámbialos a la verga hola culeros vámonos tranquilos tranquilos vamos formados ahora recuérdalo a por ahí hermano y ahora ¿qué hago? el orgullo para cuando si me haces falta órale peco antes de ser de hule cuantos pinches espejos culero no mames vamos formados no mames ese güey va a tronar la moto ese culero bien cuidado tu hijo algunas personas tienen la duda si en algún momento y cuánto tiempo pisaste la cárcel dos años dos años dos años ¿qué tipo de cárcel estuviste? era una cárcel que está ya la quebraron pero estaba localizado en Queens Nueva York localizado localizado en Queens Nueva York y una cárcel federal órale o sea cabrona donde había güeyes acá cabrones sí había como había en la prisión mía había 300 300 wow y qué tal güey estuvo cabrón estuvo de la verga güeyes no yo estaba en un como decís en el mismo lugar dos años nunca me fui de ese como en el mismo unit unit si nunca pude salir como te digo mi cámara aquí los televisores aquí los teléfonos aquí el baño aquí eso por dos años si quería caminar nomás tenía que dar vuelta no mames güey no te volviste loquito cabrón no si yo llegué ahí loco güey ya estaba listo por donde hay un chico de tráfico pete ahí está con el tráfico el corpión vámonos órale pete vas a ver vas a ver arriba arriba tu puta madre alguien que está viviendo ese tipo de condiciones físicas cómo te haces terapia tú solo güey para aguantar vara durante dos pinches años ahí me distraigo güey me meto a la bañera y me te haces justicia por tu pero si debe de ser cabrón un pedo acá difícil hubo algún momento en el que dijiste güey ya estoy hasta la madre ya no quiero estar aquí algo que no se lo dejé en las manos de dios sabes tengo una mamá que es muy religiosa y ella se la pasa ahorrando y yo ahorrando con ella en el teléfono y se lo dejé todo en las manos de dios y le dije sabes rezando ahí hablando con él le dije lo que pase va a pasar y tú eres de los que dices que aceptas como así yo la cagué o eres de ese gran porcentaje de mucha gente que está ahí inocente y tiene que estar no, no yo sé cuando como yo digo en inglés a ver si me lo puedes trans yo no no me arrepiento de nada de nada yo sé que la cagué pero así es la vida en la vida cometes errores y aprendes si no cometes errores no vas a aprender nada en la vida ya avanzamos como media cuadra en dos horas todo el pinche poder del peluche del estuche desde Tepito y la mame ya vamos ya vamos en todos los puestitos y la mame 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 Vamos a llover Gabriel ¿Qué pasa? Saca los videos de la escorpión Eso Vamos Saca los videos de la escorpión Agua va escorpión Pero no, no sentiste en algún momento Tu vida en peligro Porque metido ahí Estaba cabrón No güey, no güey Yo no me escondo de nadie Nunca me he escondido de nadie Porque estuvo también A lo largo o alrededor de todo este proceso Hubo como mucha polémica Diciendo que te habías metido En muchos pedos con otras personas Que querían chingarte también No solamente lo que estabas pagando en la cárcel Si no No güey, como te digo En la pandilla con quien yo estaba Eran amigos míos Y habían Soy el escorpión dorado ¿Tú? Yo Yo soy el aferrado de Larry Ay, cabrón Qué huevo ¿A quién tengo? ¿A quién tengo? Dile que tengo novia Que va a venir Entonces en la pandilla donde estabas En la pandilla con quien yo estaba Hicimos mucho desmantre en la calle Y éramos como ¿Sabes? Muy Éramos muy cerca Éramos amigos Pero Al final de todo ¿Sabes? Me Me traicionaron En muchas formas Yo como te digo No me arrepiento de nada Porque así es la vida Cometes errores Conoces amigos falsos ¿Sabes? Y así me pasó Y como te digo No me arrepiento de nada Porque así yo me maduré ¿Sabes? Sí, sí, sí Esto se vuelve lenta ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Echale, güey! ¡Qué pedo! ¡Nos vemos! ¡Echale, güey! ¡Nos vemos! ¡Qué traza! ¿Cuántos tatuajes tienes, güey? ¿Los cuentas o no? No sé, güey ¿Ya lo perdiste la cara? Sí, perdí la cara Como las botellas ¿Cuál es el que más te dolió? ¿O ya ni sientes? No, este El párpado El bueno, el pómulo Sí, ese me dolió ¿Y este del 69 grandote en él? Duele, pero no era el que más me dolió El más que me dolió fue este ¿Dónde tienes el tatuaje más erótico? ¿Dónde? ¿En el grande? ¿En todo el camino? En la vena ¡Bienvenidos a Hollywood! California ¿Cómo se dice el main van? Este, sí, en el frenillo Abajito, en la pinche venita No mames, ¿a poco te dolió más en el pómulo que en el pito? Sí, güey ¿Neta? No, pues ya no sientes nada en el pito ¿Cómo está tu pedo de las giras, güey? ¿Sigues echando desmadre? ¿Ya te la llevas más tranquila? ¿O cómo? ¿De conciertos? Ajá Sí, como te dije, tengo muchos conciertos en Europa Como te dije, la próxima semana llego a cantar en Holanda Y después vamos para España Y después tenemos Israel ¿Cuál es, güey? En Europa Y yo me encanta cuando canto en vivo Porque ahí yo ¿Cómo te digo? Soy como Edwin Me gusta emboracharme Se me ocurrieron decir tantas cosas Ah, lo de Guardianes ¿O qué pedo? Pásale, pásale Pásale, cómprate algo La tuya, pendejo Adiós Pásale, otra cara Súbete Súbete Súbete, pero a tu pinche árbol Pinche chango, culero ¿Qué pasó? Claro que sí, tómame lo que quieras Es como el Sixty Nine A ver, tómatela A ver, un beso Eso Un besito No me lo vas a hacer No me lo vas a creer ¿Ya viste a quién traigo? No ¿No sabes quién es? Soy Edwin, el grupo firme ¿Cuál consideras que es como tu segunda casa, güey? Aparte de México, obviamente, que lo dices en el corazón Estoy hablando como de público De cantidad de público Afuera, me siento muy, muy querido en todo de Europa Pero más gozo en la República Dominicana Me encantan las dominicanas No, ya me siento seguro con la policía Ya llegamos, ya llegamos Ahí está Ahí está Sixty Nine ¿Cómo ves, güey? ¿Ya lo viste? Sí, aquí veo ¿Por qué no te pintaron a ti, güey? Porque yo soy un dios, no quepo Así te pintaron a ti ¿Cómo lo ves, güey? No, está bien duro Eso falta blimpi No está chido así No Está bueno así Este es un pequeño regalo de la gente de Tepito No, gracias, maestra Es un pequeño regalo para ti Gracias Que sabemos que eres mexicano Y nos representas, cabrón Así que esto que está aquí Ahí se queda, güey Bienvenido a México, Dani Gracias, güey ¿Tienes algún como sueño o algo así? O simplemente eres de los que vas por la vida Voy por la vida Chileando y no hay pedo, güey No hay pedo ¿No tienes tantas pretensiones en ese sentido? No, güey ¿Por qué? Porque lo que va a pasar, va a pasar Y como te digo Que ya en la vida logré algo que yo nunca me esperaba en mi vida Y es, sabes, hacerme no más famoso Pero tener suficiente dinero para cambiarle la vida a mi familia Ajá A mí y a gente alrededor de mí Y eso ya es un gran logro Logro, sí Logro Ajá Y te digo que ya yo no pienso Oh, quiero hacer esto Esos son mis sueños Ya yo estoy viviendo mi vida, mi forma Y estoy gozando la vida Oye, ¿y qué te pasó en los dientes? ¿Te los lavaste? ¿O por qué ya no tienes brillitos? No, aquí los tengo en los bolsillos ¿A poco? A ver, a ver ¿Cuánto cuesta una dentadura de esas? Como 30 mil ¿30 mil? ¿Entre los dos? ¿Entre los de arriba y los de abajo? Sí ¡Oh, mames! ¿Y no te estorba, güey? Es que estoy bebiendo café ahorita No me los pongo para que no se manchen No, porque no me gusta beber así No estoy acostumbrado No, está bien ¿Y cuántas mandíbulas tienes de esas? ¿Tienes una de colores? Ah, tengo una de acorí Yo tengo como ya en pares Como 20 pares ¡Oh, la verga! ¿De 30 mil varos cada vez? Pero cambio, cambio siempre Ajá ¿Te gusta cambiar la jean look? ¿Por qué agarraste este pedo de los arcoiris? Que es muy LGBT Pero obviamente pues a ti Tú no eres de los LGBTs No, yo nunca lo... Yo... Yo... Yo nunca... ¿Lo relacionaste con eso? No, no, sí Porque yo me empecé a pintar el pelo Desde los 14, 15 años Me encantaba, ¿sabes? El flow, el estilo así Ajá Y después ya me hice todos los colores Empecé... Mi primer color que yo hice fue verde y morado Como el Joker Ajá De Batman Simón Y cuando hice el color así Después cambié a verde y rojo Y después hice azul Y como un pastel verde Ajá Y después yo ya hice todos los colores Que dije, ¿sabes qué? Me los pintan todos los colores del arcoiris Güey, haces como detallitos Haces cosas que son como pequeñas Pero que de repente la gente las adopta, ¿no? Sí Lo del pinche casco de Lion Man Sí Ah, sí, ¿te gustó, no? Sí, güey, pero todos están diciendo El pinche 69 Tony Stark ¿Te gustan los superhéroes? No, me gustan más los... 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 Los villains Ah, claro El Joker supongo que es tu favorito Sí, es mi favorito, sí ¿Por qué? ¿Te sientes así anarquista? Sí, güey Me siento... Me gusta el desorden ¿Ve tus crocs, güey? ¿Te gustan, güey? Oh, mames ¿Eso de qué están hechos? No sé, me lo hizo la mujer que me hace el pelo Me los dio por mí como los años Ah, la chingada, está chingón, güey Nuestra seguridad es... Me tenían que pintar con una botella, güey No hace falta alcohol esa madre ¡69! ¡69! ¡69! ¡69! ¡69! Mira, me tenían que pintar con una botella, güey No hace falta alcohol a esa madre ¿Quién es el artista? ¿Quién es el artista? ¿Quién pintó a esa madre? ¡JEC! ¿Ves allá? ¿Oye, señor? ¿Me hacés más? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Vamos a... Queremos hacer... ¡Haces bien, güey! ...se quiere el mural, ahorita vamos a dejar a la gente ¡A ver! Somos de Tepito Bendito, güey! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Dos, dos, tres, 63... ¡Luchen el Estuche! ... ¡A la boca! ¡Dali, dali, dali!